¡Palma! 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 ¡Ven! ¡Palma! ¡Palma! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡ respuesta! ¡ que no hay billetes ¡ que no hay la mano en mi bolsillo ¡ saca un billete, ¡ saca un billete! una vieja, y un viejo Van pa'äh, vasete van pa'äh, vasete ¡ dai lo laito, 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 laito laito, 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 el bailo,... Ay, Dios mío, Cristina, ¿qué ha pasado con el agua en la diente? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se lo digo. Cuéntamelo. ¿Qué me lo han cortado? ¿Quién paga eso? El bono social, el bono social. ¿El qué? El bono social. Ay, meterá, meterá, meterá muy rápidamente. La bombona de butano que necesito aguita caliente. Ay, métela, ay, métela, ay, métela muy rápidamente. La bombona de butano que necesito aguita caliente. Ay, diga usted, señora, ¿dónde quiere que se la meta? ¿De ningún lado o que no? Debajo de las cadenas. ¿Qué me lo han cortado, la luz? Estoy bien, descarta la puerta. Ay, métela, ay, métela, ay, métela muy rápidamente. La bombona de butano que necesito aguita caliente. Ay, métela, ay, métela, ay, métela muy rápidamente. La bombona de butano que necesito aguita caliente. Ay, mi tomasita. ¡Los Tomasas! La bombona de butano que necesito aguita caliente. Ay, métela, ay, métela muy rápidamente. Aguasa, Tomasa, dale al timón, Tomasa. Tomasa, dale al timón. Y desde que no te veo, camisa mal me perdió la guasa. Ay, Cristinita. Dale al timón, Tomasa. Tomasa, dale al timón. Y desde que no te veo, camisa mal me perdió la guasa. No vamos a comer Un arroz con bacalao En la falta de puerto El mañana domingo Cuchibiri, cuchibiri Cuchibiri, cuchibiri Cuchibiri, cuchibiri Cuchibiri, cuchibiri Cuando yo tenía dinero Me llamaban con Tomás Cuando yo tenía dinero Me llamaban con Tomás Ahora, ¿cómo ahora ya no lo tengo? Ay, no me llama nadie, ya. Sarandonga, mamá, come. Sarandonga, sarandonga, en todo el puerto. Sarandonga, mañana, domingo. Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri. Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri. Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri. Sarandonga, si yo lléveme cantar, yo no como más judía. ¿Por qué? Porque me sienta muy mal, yo no como más judía. ¿Pero por qué, mi niña? Porque me sienta muy mal, y luego me dice la gente. ¡Cristi, come bobería! Sarandonga, ¿cómo vamos a comer? Sarandonga, con un arroz con bacalao. Sarandonga, en todo el puerto. Sarandonga, mañana, domingo. Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri. Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri. Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri. Sarandonga, lléveme cantar. ¡Síguelo! Don, Toribio, Toribio, ta. La bola, la bola. Don, Toribio, Toribio, ta. La bola, la bola. Diga, bústete, señores. Se a mis pocas y en la vida. Un gitano que quisiera. Mirá la luna en la mía que camina. Don, Toribio, Toribio, ta. La bola, la bola. Don, Toribio, Toribio, ta. La bola, la bola. Don, Toribio, que de ahí. ¿A dónde? A la luna en una escola que camina. Mira cómo viene la bola. Oye, cómo ruedas la bola, tú. Toribio, Toribio, ta. La bola, 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 la bola. ¡Sí, se acabó!